No veo ningún problema en que exista carnaval, cabalgata de carnaval, cualquier otra actividad, otras cuestiones que luego se realicen actividades de este tipo y las aglomeraciones no respeten distancia o el uso de, en un momento dado, la alegría, por ejemplo, con la infección de alcohol u otro tipo de actividad, por ejemplo, en el baile. Bueno, pues todavía yo creo que hay que mantener esas medidas que yo creo que ya no son tan radicales ni son tan importantes como antes. Nadie está restringiendo en estos momentos, creo yo, ni la interacción ni la movilidad, ni tampoco hay que hacerlo si se respetan las medidas preventivas individuales.